Y la comunidad educativa de cada escuela que se beneficia con el festival recibe esta noche los resultados de la edición 52. Con inmensa alegría le queremos contar que la utilidad que arrojó la edición 52 es de 10.888.564 pesos y es gracias al esfuerzo de todos los que estamos acá. En mi caso particular estoy cumpliendo mi mandato como presidente y me emociona y enorgullece recorrer todo lo construido dando continuidad al legado de las gestiones anteriores. Para finalizar, quiero dar las gracias a todos los que me acompañaron en este tiempo. Comisión Directiva Gracias. 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 Gracias.